Yo no vi que todos aplaudieran, yo te estoy diciendo el grueso. Pretender que la vida a todos te aplaudan. No, desde ya, pero te quiero decir que hay mucha gente con la que uno se cruza. Y hay ámbitos donde no soy aplaudido, también voy al colo. Bueno, pero es el precio de una carrera exitosa. Pero por cierto, pero antes no lo pagaba ese precio. Es una situación... Yo tampoco había jugado tanto esta posición, me parece, ¿no? No eras tan arriesgado como... No lo sabían, lo jugaba en ámbitos menos importantes. Yo, si alguna vez escuchaste mis programas de las 7 de la tarde, yo hablo del robo y de la estafa... Mauro, yo fui, a mí me procesan, me procesan, me declaran culpable esa cámara de Mañeto, la civil y comercial de la Ciudad de Buenos Aires, de Eusei, de Heredia, y no me acuerdo cómo se llama, el otro, por haber transmitido el partido de Boca-Real Madrid, de Canal 7. Esa decisión que vos sabés que yo no pude tomar, pero con la que yo estaba loco de la vida y de acuerdo. Y por ahí hasta estimulé. Seis meses antes, en junio del 2000, yo estuve hablando en el Senado de la Nación. Estaban gelos y todos los senadores ahí. Y yo hablaba con los de Clarín al lado y los de torneos y competencias, diciéndoles que eran unos ladrones que habían hecho una estafa, estaban haciendo una estafa contra el país. Dicen en el 2000, por supuesto que eso ellos no lo ponían, la repercusión de una cuestión del deporte no es tan importante, ellos eran los dueños de las transmisiones de fútbol y simplemente me ninguneaban. Clarín no escribía de mí, prácticamente mi nombre no existía en años y años. En el diario Clarín salvo una cosita en viva, una nota, una mención, en otros temas nunca de cuestiones de la confrontación que tenía. Llegó el momento de pagar un poco el éxito. Tiene un precio. Alguien te va a querer sacar parte de tanto. ¿Qué crees que digo en la sufrida gente que me rodea sean amigos o familiares? No sé qué decís. Y digo eso. Somos privilegiados. Sí, sí, bueno. Hay una factura que te pasa por debajo de la puerta a la vida. Claro. Si esta es la que tengo que pagar, es la que elijo. Es esta, es esta. Por supuesto. Porque mientras no haya daño moral a mi persona, daño moral real, que yo no sepa cómo encarar esta nota, vos sos un tipo temido, periodista, yo vengo aquí sin ningún miedo, podés preguntarme lo que quieras. La peor de las preguntas que se te ocurra. Yo tengo respuesta. Por eso vengo, por eso me animo a una... Lo único que exijo es que me dejen, como me has dejado y te lo agradezco, argumentar. Porque uno de los problemas de las notas es que vos estabas hablando con un tipo, el tipo está desesperado por la siguiente pregunta para no olvidarse. Ya somos viejos como para apucar ese error. No, ya sé. Es lo único que a mí me... Nunca me pasó. Lo único que a mí... Yo aceptaría cualquier nota, mano a mano. No voy a los programas de paneles que discuten, porque es una locura. Estás contestándole a uno y otro te está diciendo algo desde allá. Seguro. Y no podés no entrar en eso. Por eso yo te dije, mano a mano, lo que quieras, Mauro. Sí, sí, sí. Gracias, querido. ¿Y queda fin de año con temas de Continental? Yo creo que me van. Si todos los rumores indican que las cosas son así, yo tengo disgusto con la empresa. Lo que hicieron para que no transmitiese el campeonato del mundo, lo hizo torneo, por eso estoy. Yo denuncié en defensa de la competencia lo que sucedió. Yo no puedo entender que 10 radios AM y 3 radios FM hayan transmitido el campeonato del mundo y la radio en la que yo trabajo, que alguien soy relatando, no haya podido hacerlo. O torneos le pidió a esta radio lo que no le pidió a otras, o esta radio estuvo diciendo total es el último año que se vaya. De ahí yo saco un poco infiero que puede ser así. Nunca podré callar lo que siento cuando el diario El País en su prédica muy fuerte contra los gobiernos progresistas de América Latina, representando intereses españoles, de Repsol, de los bancos, etc., ataque como ataca a Venezuela, como ataca a Correa, como ataca a la Argentina, como ataca a Evo Morales. No me lo voy a callar. No me lo voy a callar porque mi conciencia no me lo permite. Si yo voy a la radio y no digo lo que pienso de quienes me tienen contratado, no puedo hablar de Mañeto, pero tengo autoridad moral. Si vos querés denunciar corrupción del gobierno, la obligación primera que tenés es denunciar la corrupción flagrante, permanente de Mañeto. Y tenés que denunciar que tiene negocios que jamás un medio de comunicación podría tener. ¿Te lo imaginás al New York Times siendo el que le vende las computadoras al gobierno de Manhattan? ¿Te lo imaginás al Washington Post? No, este justo no. Ese que votó un gobierno no. Claro, puede ser. Pero igual, tienen códigos éticos que cumplen. Le costó muchísimo publicar. Este hombre se robó el fútbol. Le vende las computadoras a Macri. Le vende las boletas. Quizás no tiene defensa. Biner en Santa Fe. Le hace a De La Sota sacar la televisión digital terrestre para que Cablevisión no pierda su clientela. Y además De La Sota le pone millones y millones. El otro día le preguntaron, me contaron a De La Sota por mí y dice que yo hablo a favor del gobierno. Yo no hablo a favor del gobierno. Yo hablo contra los medios de comunicación. El día, mirá, todos los políticos que han tenido una función ejecutiva, nombrame el que quieras, que hayan tenido una función ejecutiva, que un día le den contra a Clarín, lo van a pasar como lo pasa a Vudú. Todos ellos tienen denuncias por corrupción. Posiblemente mentiras. Posiblemente cuestiones políticas. Pero nombrame el que vos quieras. El otro día un director de cine decía, nombraba a un tipo que yo respeto mucho, un exgobernador, decía, no tiene un lío ni por un alfiler. 47 denuncias de medios de comunicación y de políticos adversos tiene. Cuales quieras de esas denuncias que Mañeto eligiese tomar, lo convertirían en un corrupto a los pocos días. ¿Sabe lo que hizo con Skanska? Donde vos y yo seguramente entramos por el aro y hablábamos de la corrupción del gobierno. Lo tuvo cuatro meses en el cajón. ¿Cómo se sabe eso? Por la embajada de los Estados Unidos, que es la que lo cuenta. ¿Sabían que Mañeto escondió cuatro meses lo de Skanska porque había salido en perfil primero? Ellos lo dejaron cuatro meses para sacarlo en el momento oportuno. Todo lo hacen con esa búsqueda de no informar, sino desinformar en el momento oportuno. Vaya, querido amigo, tiene un lugar en Radio Rivadavia si deja ahí el continental. Venga. Mirá que tomó la palabra. Sí, tomá la palabra y hablá con él. Hablaré con... Vamos a ver, Dios proverá, Dios proverá. Te voy a decir esto, si vos opinás y después te quejas de las represalias que toman contra vos, no era opinión. Yo me la banco, porque yo opino y juego fuerte. Entonces no puedo aspirar a que Mañeto no me quiera tirar un tren encima de la manera que sea. No puedo aspirar a que esto sea gratis. Al contrario, cuanto más costos pagos, más vale lo que yo he peleado y lo que yo he luchado y lo que yo he dicho. Perdón, gracias. Al contrario, ¿te llevas este broli? Me lo llevo con enorme gusto. Como voy a hacer la publicidad, anda, yo te despido, un abrazo. ¿Me quedo acá? No, no te despido yo, si querés que te doy un abrazo. Chao. ¿Estás cómodo? Estuve muy bien, estuve muy a gusto. Gracias por elegir el programa, el canal, muy amable. Andá, tranquilo. Por acá, paso delante de vos. Pasá delante de vos. Pasá. Pasá por acá, mira, paso por acá, sí. O sea, por hacer lo que quieras, dice la profesión que haga lo que quieras. Chao. Gracias por venir. ¿Qué tenemos ahora? ¿Quieren que vayamos a la pausa ya? Le doy un live, lo mejor que tenemos en la accidentología vial. Esperá, porque estoy viendo ahí, ¿no llegó mi mujer? ¿Qué? ¿De acuerdo? Bueno, cuando venga. 43734499 de memoria, te digo, llamó a la mazucía o tenés un problema accidental. La accidentología vial se acabó. Empresa número uno en el país, el live. Elegíla ahora mismo, dale. En accidentología vial, solo live, con más de 28 años de experiencia, brinda asesoramiento a víctimas, empresas y abogados en todo el país. Le doy el turno a este teléfono. 43734499. Ahora. Live es la única empresa argentina especializada en accidentología vial. Con un plantel profesional completo, damos resultados óptimos en todo tipo de accidentes. Live Group, presente en todo el país. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, piso la pelota Marabona. Arranca por la brecha del genio del fútbol mundial. Y es el tercer y va a tocar para Borruchaga siempre Marabona. Genio, genio, genio. Marabona. Marabona. Maribona. No es Talavona. Lla, que no es Talavona. para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego Armando, Marabona, gracias a Dios por el fútbol y por Marabona, por esas lágrimas, por este Argentina 2. Gracias por ver el video.